Déjame ir así ya directamente de cabeza al tema y decirte que el tema que tenemos hoy Es un tema de Cuba, de historia de Cuba El tema que tenemos hoy es la historia del cabaret Sanssouci en La Habana Ese es el tema que tenemos aquí hoy Ahora me presento, pero antes de eso déjame decirte y contarle, aliviar un poco Que hoy he tenido el programa, a diferencia de los últimos tiempos que estoy tan ocupado Hoy he tenido el programa listo desde muy temprano Y resulta que ya estábamos ya, la directora de este servidor, Pepe Forte, tu amigo, listos acá Sentado frente a la cámara Esto es un estudio de televisión, yo estoy acá La directora tiene su computadora en ese otro sitio Y está ponchando las cámaras y qué sé yo Y me faltaban como 10 minutos para que empezara el programa Y me imaginé que los cosmonautas, los astronautas, cuando están a punto de despegar Están en el conteo ese, me imagino que se aburran Ahora algunos que estarán nerviosos Y yo como estaba aburrido aquí Con tal de entretener a la directora Me puse frente a la cámara Hacer muecas y cosas, me pareció un loco Ya subimos un ojo y una oreja, no sé qué Y de pronto miro para el botón que dice Go Live Y me pareció que decía que estaba live Y le dije al director, tú te imaginas Pero me dio a escarofrío Tú te imaginas que hubiera estado yo live con estas locuras Que habría sido eso, pero no, no Afortunadamente no Solamente la directora vio el show de locuras Ustedes no, quizás algún día lo puedan ver En que yo meta la pata Habiendo dicho esto, mis queridos amigos Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte En el ático de Pepe Como siempre en esta directa En mi cuenta personal de YouTube De lunes a jueves A las 8 de la noche Que es la hora de Miami Que es donde este programa se origina Y hoy vamos a hacer este tema Que es la historia del cabaret San Susi Este es uno de los tres cabarets importantes Que tuvo Cuba Antes del 59 Y del mismo modo que les prometo Que tengo en ristre Hacer el programa de Tropicana Tropicana como yo a veces mismo Me rasco la cabeza Y me digo como fue posible Que siendo un cabaret Una cosa mal vista por el comunismo Una cosa mal vista por el maledicto Que no solamente era mala gente Sino que era el tipo más aburrido del mundo Como fue que Tropicana Sin embargo ha sobrevivido hasta el día de hoy Incluso en los años 60 Cuando Porque ahora van los turistas extranjeros allá Y le sacan dinero en dólares Pero yo cuando era un niño en los 60 A Cuba no iba nadie Tropicana sin embargo Logró sobrevivir a Después del 59 San Susino Y Montmartre tampoco Que esa es la famosa trilogía Los tres grandes cabarets que tenía Cuba Pero De los tres Montmartre de alguna manera Se quedó en la mente de la gente Porque Estuvo cerrado durante muchísimo tiempo Pero como seguramente Recordarán mis compatriotas Habaneros De la patria chica En los 70 Cuando ya Cuba Está metida en el CAME Y crean aquello Que todas las capitales De los países comunistas Bajo la tutela De la Unión Soviética Se le puso papel carbón Y que todos esos países Tenían que parecerse todos Y el CAME Alguien tuvo la idea En el CAME Que era el Consejo de Ayuda De los Países Comunistas Alguien tuvo la idea ahí De que en cada una de las capitales De estos países comunistas Tenía que haber un restaurante Con el nombre De las capitales De los países comunistas Y que sirviese comida De esos países De modo que Hubo que crear un Praga Un Budapest Un Sofía Un Moscú Y eso tenía que ser En cada uno de esos países O sea En Moscú había un Praga Había un Sofía Había un Bucarest Había un Budapest Y así en cada uno de ellos Y La Habana Entró ahí Y de pronto Restaurantes Dije que ahora es Restaurantes Restaurantes Que tenían otro nombre En el pasado Pues fueron convertidos En estos restaurantes Y así tuvimos un Praga Que ofrecía comida checa Tuvimos un Budapest Que era el antiguo Caracas Que había sido en Miami Originalmente En la esquina de Prado Y Neptuno El de la engañadora Que inmortalizó a Jorrin Y hubo Sofía El Sofía creo que estaba Allí en 23 El Carazor del Cuervo Ya se me va olvidando Y que fue lo que hicieron El Montmartre Que llevaba años cerrados Que era un cabaret Lo convirtieron En el restaurante Moscú Pero claro Creo que estando yo aquí O acaso En mis últimos años En Cuba Se incendió Y creo que ahora Hoy día no es nada Pero San Susi Montmartre Por esa razón De algún modo Suena Pero para la gente joven Que me está mirando ahora E incluso a la gente De mi edad San Susi Es un recuerdo Del pasado Totalmente intangible Porque además Yo te voy a mostrar Quiero que como siempre Este programa En el cual yo me apoyo Como siempre Al programa que sea En dos voces Y a cuatro manos Que ustedes me llaman A través del 305 775 9696 Y me cuenten La primera cosa Que sigo teniendo dudas A pesar de que yo hice El programa en la radio Y también se quedó Medio nebuloso La dirección De San Susi Yo pensaba Que San Susi Se encontraba En el barrio homónimo De San Susi Un barrio Que estaba en la lisa Pero Me han dicho que no Que San Susi Donde estaba El cabaret Antes del 59 Eran arroya arenas Así que cuento contigo Para que me llames Pero esto va a ser Difícil en el sentido Que Los que iban A estos cabarets Lo más cercano Que tenemos Es la generación De nuestros padres De mi generación Y como ustedes saben Ya lamentablemente Por el paso del tiempo Son muchos años Ya muchos de nosotros Ya no tenemos A nuestros padres Con nosotros Que son los que Podrían ser testigos Haber ido al San Susi Porque San Susi Para mí No existe para nada Pero por eso es que Hoy te voy a contar La historia del San Susi Cuento como siempre contigo Y vamos a comenzar ya La primera cosa Es que el San Susi Sin duda Era una de las leyendas De la Cuba del pasado Una de las leyendas Pero real ¿Sabes? No era un cuento Porque la palabra leyenda Significa leyenda Me refiero que era Era legendario Francamente El cabarets San Susi Junto Como te conté Con la trilogía Esta que era Tropicana San Susi Y Mon Matre No eran los únicos El Cuba Era un país El cubano Era una suerte De party animals Un animal fiestero El cubano vivía de noche El cubano le gustaba beber Le gustaba divertirse Le gustaba bailar Y esa es la razón por la cual La vara estaba llena de bares La vara estaba llena de clubes Y la vara estaba llena de cabarets Y todos los cabarets eran buenos Había cabarets Estas chiquititos El nacional Que estaba en la esquina De San Rafael Y Prado Ese era un cabarets chiquitito Y había sido Por ejemplo El colmao También Que quedaba A hablar Donde yo vi Durante mucho tiempo En la calle Aramburo Entre el hospital Y la de arriba Creo que ya se me olvida La Habana El colmao Era españolito Era chiquitito Había una partida De cabarets Que eran chiquititos Y en cualquier momento Tú bajas una patada Y te encontrabas Un cabaret donde quiera Esa es la Habana Pero estaban por supuesto Que estos que te mencioné Y estaban los cabarets Que estaban metidos Dentro de los grandes hoteles Con el boom de los hoteles De los años 50 Cabarets Bueno este es más viejo En el caso del nacional Que es un hotel De los años 20 El Parisien Que se encontraba ahí Pero ya para los 50 En el caso este El Riviera El Riviera tenía Dos tremendos cabarets Y esto era Una cosa Muy frecuente En Cuba En ese panorama Está metido El cabaret Casino San Susi Que aquí Voy ahora Creo que estaba Básicamente En Royarenas Una dirección No precisa Para mí He visto Que las indicaciones De que van diciendo Donde se encontraba El cabaret Dicen que estaba En el kilómetro 15 De la carretera central A Pilar del Río O sea Para mí esto es Para mí no Y para todo el mundo Es la avenida 51 He visto fotografías Del portín ahora Ahí está El portín O portón Aquí está ahora Así como yo creo Que según he visto Así como luce ahora Con esos dos arcos En el muro Evidentemente Cada arco Era una vía Para los autos O sea Uno en un sentido Y otro en otro sentido O sea Un arco de entrada Y un arco de salida O sea Una apertura para entrar Otra apertura para salir Y esta fotografía Es de ahora Y yo no sé Qué cosas Lo que haya De hecho Yo que La Lisa La conocí Por una serie De circunstancias Bastante bien Yo tengo que haber Repasado por esto Por delante Porque esto es El municipio de La Lisa El municipio de Mariana Pero cuando queda Fragmentada Por el 76 Que quedó fragmentado En La Lisa En Playa de Mariana Esto cae en La Lisa Yo esto tengo que haber Repasado por delante 50 veces Y yo Ni la más Remota idea De que esa era La entrada De San Susi Pero Seguramente Algunos de ustedes Enterados Y que además Con conexión con Cuba Ahora Me digan Si Pepe El cabaret estaba En Arroyo Arenas Ahora Y esta fotografía Evidentemente es de ahora Ahora Lo que sí existía Y ese lo conocí muy bien Era el reparto San Susi En La Lisa Porque Allí en En la avenida 51 Y la calle 208 No en la esquina Un poquito metida Hacia adentro Estaba La bella casa De ladrillos De Guillermo García Tuñón En la cual En el año 81 Meten el Museo Municipal De La Lisa Que a mí me asignan Junto con Dos amigos más Uno de los cuales Ya no se encuentra En este plano Queridísimo para mí Que fondemos el museo Yo voy a parar el museo Como Tengo que hacer primero El levantamiento arquitectónico De la casa Y a continuación Yo me quedo En el museo Como Museógrafo Como investigador Como diseñador gráfico Y como restaurador Hicimos el museo En esa casa De la familia De Graciela Tuñón Una casa bella Y eso es el reparto San Susi Y por supuesto Que el reparto San Susi Era uno de los repartos Que tenía La Lisa De clase media alta Estaba el Versalles Que quedaba a mano derecha Bajando el puente Que era de clase media Detrás estaba la coronela Que era de clase alta Después Tú seguías Por el 51 Venía a mano derecha Avenida San Agustín Que terminó siendo En este desastre Esta barriada Con edificios Microbrigadas Cuando San Agustín Iba a ser una barriada De clase Media Alta Un buen reparto Y ahí tú sigues Por ahí para allá Y San Susi Quedaba entonces A mano izquierda En la avenida 51 En esta área Si alguien me está mirando En Cuba Y lo sabe Es un poquito después A mano izquierda Yendo hacia Pinal del Río O hacia Arroyo Arenas A mano izquierda Un poquito después Del hospital ortopédico Fran País El caso es que En esa época En que crean San Susi A pesar de que San Susi Es un momento Es un momento de esplendor Es como tantas cosas En Cuba En los años 50 San Susi Realmente fue fundado Poco después De la Primera Guerra Mundial Entonces En esa época Eso era monte Eso era muy alejado A La Habana Y eso era monte puro Como pasa aquí en Miami Que me está mirando en Miami Que aquí direcciones Ahora que están Totalmente urbanizadas Y eso en esa época Era puramente monte Kental es un área de esas Miami se acababa Después de León Que te cuento Ahora San Susi llegó a ser Uno de los centros Nocturnos más famosos No solamente de La Habana Sino del mundo San Susi Antecede en Fundación A Tropicana Que va a tener su programa aquí Lo que pasa es que Tropicana a la larga En la historia Como te conté Se tragó el espíritu De San Susi Porque Por reconocer Tropicana todavía existe Mientras que San Susi De San Susi La gente joven Y ni siquiera Mi generación Ni siquiera Escuchaba hablar Por los años 50 Aunque de todos modos Tropicana La Tropicana San Susi Le pisaba los talones Esa es la pura verdad A pesar de que Eso hoy día sea Que parezca Como una suerte De cuento de caminos El San Susi Tenía Una gran clientela De turistas norteamericanos Posiblemente Se cree que tenía Más turistas norteamericanos Incluso que Tropicana Por eso Para los años 50 El show Solía ser presentado Bilingüemente O sea En español Y en inglés Por sus maestros De ceremonia Yo recuerdo Y posiblemente Ustedes sepan Quien es Yo recuerdo Hace años Yo viviendo en Cuba Los primeros momentos Fundacionales De Radio Martí Donde después Felizmente Y para mi orgullo De 1100 semanera Terminé trabajando Unos años Hace relativamente poco Ahí en Radio Martí En uno de los programas Invitaron un día Al maestro de ceremonias Ya me imagino Que tiene que haber muerto Pero en esa época En los 80 Vivía todavía El maestro de ceremonia El maestro de ceremonia De San Susi Él habló Del cabaret Y recuerdo Que él hizo Dijo esto Que te estoy contando Que había tanta clientela Americana Que la presentación Se hacía bilingüe Y él la hacía Y ahí los micrófonos De Radio Martí En ese programa Ese día Él hizo la presentación En inglés Y en español Con su acento lógico De español Hace el inglés Pero hizo la presentación En la trayectoria De San Susi Que fue tipo Sub y baja Aunque en términos Generales San Susi Fue un cabaret Exitoso Su máximo Momento de esplendor Como ya te dije Fue en la década De los 50 A consecuencia De que en los 50 Él hace una remodelación Cambia de gerencia Y el San Susi Ya en esa época Si definitivamente Integra La directa trilogía De los cabarets Habaneros Integradas por el mismo San Susi Integrada por Montmartre Estamos mirando La fotografía Ahí en este momento En la calle Llegó en el Vedado Que se incendió Como ya te conté Estuvo cerrado por años Hasta que en los 70 Se fue convertido Como ya te dije En el restaurante Moscú Y allí además Este cabaret Ganó triste celebridad Porque el día Puntualmente El día 28 de octubre Del año 56 Que eso Habría este hecho Merecería un programa Sabes El oficial Antonio Blanco Rico Del ejército De Batista Bueno Tenemos esa costumbre El ejército Batista Nada El ejército De la república Fue víctima De un atentado Mortal Lo mataron Por parte de miembros Del director Revolucionario Cosas que realmente Aquí ambas merecen Un programa O sea Que yo te hablo Lo mismo Del cabaret Montmartre Como que te hable De Blanco Rico Y también Y también Que haga un programa Dedicado Serían tres programas Al director Revolucionario Y te digo Eso Que vamos A hacerlo Aquí Y hacerlo También Porque no En la radio Pero Volviendo a San Susi San Susi Montmartre Era uno El otro Que integra Esta trilogía Que te estaba contando Quien era Tropicana El magnífico Tropicana Hace la fotografía De los arcos De cristal De Max Borges Que en arquitectura Era una maravilla Yo recuerdo Que era un niño Y yo vi a las postales Del pasado En mi casa Habían algunas postales De Tropicana En colores Y yo recuerdo Que estaba fascinado Me parecía una cosa Tan moderna Y tan bella Lo sigue siendo Todavía Típico arquitectura De los 50 Pero nada Una maravilla Ahora tendrá más valor Incluso por esa misma razón De modo que Yo De verdad Francamente Te digo otra vez Que yo no me alcanzo A explicar Cómo es que Tropicana Sobrevivió Mientras que San Susi Sí fue Sí fue extinguido Si tú dices San Susi Lo borraron del mapa Yo no sé Cómo es que no borraron Del mapa A Tropicana Francamente No entiendo Pero nada Estoy mencionando esto Para que Sepa quizás Las personas Que no son cubanos Que había un montón De cabarets Como te conté Pero estos tres Eran posiblemente Como dije La directa trilogía A lo mejor No es así Porque tú Quien sepa Pero el parisien El parisien También era de palabras mayores Pero bueno Estos tres Montmartre Tropicana Y San Susi Eran espectaculares Y quizás En el caso De San Susi Tropicana Tengan el atractivo De que estaban Fuera Tropicana Estamos metidos En la ciudad Porque están Marenados Pero ese atractivo Que estaban Como que lejos De la ciudad Que había que manejar Hasta allá Montmartre Estaba en el mismo Me había olvidado Ahí En la calle No en el medio Pero estaba bastante ahí Quizás haya sido Parte del atractivo Que tenía San Susi El hecho De que No importa Si Tropicana Era el más fastuoso El más importante Yo creo que eso Sería debatible No es Que Como veremos Más adelante En el detalle Aquí En detalle Cuando yo Hablé de Tropicana De todas maneras Tropicana Lo que le ha brindado La fama Que tiene Hasta hoy Tal vez no sea Por su magnitud Sino por el hecho Que la tiene Sino por el hecho De que Eso vamos a analizarlo Cuando hagamos aquí Tropicana Por el hecho Que San Susi Que es el de que Nos estamos ocupando Hoy Desapareció Y Mon Mata También desapareció Y yo creo que Eso es un factor Importante Para estudiar La notoriedad Típica De Tropicana Porque Están Como te cuento Todavía están En el Riviera Están Parisién En el Hotel Nacional Y también Importante Y Ese para mí El Parisién También era un cabaret Encantador Pero Son recintos Más pequeños Y vamos a ver Ahora En su momento Ahora Cuando recrubemos Al San Susi Déjame Te voy a contar La talla que tenía San Susi Sus detalles Etcétera Los orígenes De San Susi Que en francés Se puede traducir Al español Algo así Como Como sin cuidado O sea Sin preocupaciones Es lo que significa San Susi O sea Un lugar Donde todo lo malo Se queda afuera Donde La conciencia No te lo turba Nada Bueno Los orígenes De San Susi Los hallamos En su fundador Que fue El gallego Arsenio Marinho Que llegó a Cuba En el año 1914 Que es el año Que comienza La primera guerra mundial Como parte De aquella cantidad De españoles Que se establecían En Cuba En búsqueda De mejores oportunidades Económicas Increíble Se iba a Cuba A mejorar Económicamente Esto parece mentira Pero era así Y este hombre Que era un hombre Capaz e inteligente En un punto Se convirtió En el fundador De San Susi Fue su codueño No era el dueño Absoluto Pero vamos a hacer Aquí ahora un alto En la existencia De Amariño Para ver Donde que está El esqueleto De San Susi Nuestro San Susi El cabaret De La Habana Debe su nombre Me imagino Que este señor Español Y europeo Sabía a lo que Me voy a referir Ahora Debe su nombre Al Palacio De San Susi Que yo he podido Conocer personalmente Y físicamente En uno de mis Fías de Alemania Y que era El Palacio De Verano Oficial De Federico II El Grande Rey de Prusia Y está En Potsdam Muy cerca de Berlín El otro día Yo hice en la radio Un programa dedicado A la conferencia De Potsdam En el cual Detallé Justamente Esto que estoy contando acá Y es considerado Este Palacio Es considerado Uno de los rivales Alemanes De Versalles Aunque la verdad Yo creo que De esafera Versalles Especialmente A través de Alemania Creo que son Palabras mayores Porque Fastuoso Y todos estos palacios Yo creo que Los alemanes A pesar de que Él se basa Exactamente En San Susi Lo que se basa Es en 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 uno Inglés Pero realmente Yo creo que La sequedad Teutónica O sea Alemana Yo creo que Que no Versalles Te deja Boqueabierto Yo creo que No llega ahí El estilo El estilo De San Susi Alemania Es Rococó Y además Es bastante Más pequeño Que Lo que sería Su homólogo Francés El palacio Este De San Susi Fue obra El arquitecto Georg Wenceslaus A ver si me sale El nombre Que es Von Nobeldorf Y fue Construido Entre el año 1745 Y el año 1747 Como residencia Privada Del rey Federico Para que pudiera Asolazarse Y apartarse De la pompa Que Naturalmente Exigen Las funciones Ejecutivas O Exigían A la corte De Berlín Y también Para que se apartara De sus preocupaciones Y de ahí Es que viene Entonces La frase De San Susi Que lo que significa Francés Es eso Sin preocupaciones Que si el palacio Este Lo hubiesen hecho Como tal En las afueras De La Habana Para que un gobernador General dado Se apartara Los rigores Ceremoniales Del palacio Del segundo cabo Como se habría Demado Creo yo A la cubana Tratando De bromear Aquí Bueno Pues se habría Llamado El palacio Del Kim Bombó Por aquella Vamos a frase Que dice Que a mí Todo me resbala Pero vamos a dejar Eso ahí El caso es que El San Susi Alemán Original Seriamente Era un lugar Era un lugar No era un lugar De poder De mando Pero volvamos Ahora a Marinho Que es lo que Te había prometido Su fundador Del que hay que decir Que conoció A la que sería Su esposa Y luego La madre De la madre De Yolanda Marinho Far Conocía Posteriormente Con el nombre Artístico Solamente Yolanda Far Que hizo Carrera Como actriz En la naciente Televisión Cubana Y hizo Incluso Hasta cine En la década De los 60 De afuera De Cuba Yolanda Far También merece Yolanda Marinho También merece Un programa Aquí Hasta que Se exilió Bueno En realidad Exiliarse no Porque era Española De nacimiento Y ella se Regresó A su España Natal En el año 67 Porque Ella había Llegado a Cuba A los 9 años En el año 49 Porque había Nacido en Madrid Mucho más allá De que ella misma Interpretara Su propia Existencia Como cubana O sea Ella se considera A sí misma Cubana Y los cubanos También consideramos A Yolanda Far Cubana Desde la inauguración El Sanssouci Funcionó muy bien Vamos a ver Directora Ya que estoy Misionado al Sanssouci Vamos a ver Ahora Aunque estoy Ahora en este Momento Metido En los momentos Fundacionales De Sanssouci Allá en la época De la primera Guerra Mundial Y el Sanssouci Realmente El que llega A tener Notoridad Es el de los 50 Yo hice Para ustedes Con mucha Dedicación Como siempre Me hice Un slide show Con postales Y fotografías De Sanssouci Y una peliculita Que logré conseguir Vamos a verlo Ahora Directora Según voy hablando Posiblemente lo repita Más adelante Pero vamos a ver Aquí ahora Imágenes del Sanssouci Para que tú Vayas teniendo Idea De cómo es Y como te estaba Contando Desde su inauguración El Sanssouci Funcionó muy bien Hasta que lamentablemente Terminó su vida Con la revolución Malditamente Maledictiana Del año 59 Pero antes Ya durante La gran depresión Se vio afectado No porque Eso también Es un programa Que habría de hacer acá No porque la depresión Se haya visto Puntualmente en Cuba En suelo cubano Que no Sino que históricamente Sabemos que Como No pasó como tal Pero como Sí pasó Con intensidad Aquí en los Estados Unidos El Sanssouci Tuvo entonces Como rebote Una afectación Cuanto lógicamente El turismo Norteamericano A consecuencia De la recesión Y de esta crisis Pues lógicamente Pues el turismo Mermó Y eso fue lo que Trajo como consecuencia Que Como de los primeros momentos Sanssouci Polarizaba Una gran audiencia Americana Bueno pues Terminó siendo afectado Pero no por la escena cubana Siempre que uno Toca el Sanssouci Aún sin poderlo Ubicar Que todavía estoy Para que ustedes me ayuden Precisa geográficamente Cosa con la que Cuento para ustedes El Sanssouci La verdad es que Uno lo visualiza Como tal Se dice en Cuba Por la ubicación Que tenía Como que muy lejos Donde se En Cuba Que te dicen Allá donde el diablo Dio las tres voces Y el Sanssouci Que por cierto El Lo que tenía solamente El original alemán Lo único que tenía De De francés Era el nombre No llevaba Nada alemán Porque realmente Arquitectónicamente Hablando Es Este de nosotros No lleva para nada Aliento a recó Fue Esto fue un retoso Me imagino yo De Mariño Que le puso el nombre Porque realmente Como tú estás mirando Ahora la fotografía Ahí Que viste Vas a ver más adelante Estás viendo la foto Ahora del show Como tú viste Esto es básicamente Si tú ves Que estás mirando La fotografía De Sanssouci Para los que están En Miami Podrían decir Caramba Si lo que aparece Es una de las mansiones O una de las casas De coragueos Es lo que es Parecía Era tipo español Ubicada más En un ambiente rural O sea No tiene que ver Con el caso Tropicana Que si era un galar De modernidad Por lo menos En la última etapa Cincuentona Y aterrizando de nuevo En Arsenio Mariño Mariño Como te conté No fue dueño siempre Sino que al principio De la época De los 30 Ya vendió su parte Y luego fue Que entonces Norman Rothman Miembro de la Cosa Nostra Fue gerente De temporada Rothman Fue asociado De Santos Traficante En Y ustedes saben que En Rothman Y en Meyer Lansky En los dos juntos Una suerte de fusión Loca Se basa libremente El personaje De Hyman Roth En la segunda parte De Goofader En el padrino En la parte que es La segunda Que fue la que fue Firmada En el año 74 Que el año que viene Es un aniversario redondo Y esperamos hacer Ese programa aquí Pero cuando uno mira El cronograma De San Susi Uno se da cuenta Que hay un bache Que hay un hoyo O una laguna Que yo no he podido Llenar En la gerencia Que va entre los años 30 Cuando Mariño Vende su parte Y en estos personajes Y los otros Un hueco De casi 20 años Para mí una suerte Como eslabón perdido En la historia De San Susi Porque ahí es que aparecen Otros dueños Que evidentemente No tuvieron autoridad O si la tuvieron Yo francamente Reconozco que la ignoro Mariño lo que pasa Es que Dinero en su bolsillo Se fue de gira En aquella época Por Sudamérica Por las hermanas Farri Pero en este periodo El San Susi Siguió siendo Un buen cabaret Apreciado Un cabaret De reputación Por ejemplo El debut En centros nocturnos De la querida Rosita Fornés Lo haría el cabaret San Susi A principios De la década De los 40 En realidad Imagínate Que te puedo decir Viene la segunda guerra mundial Que seguro Otra vez Como había pasado Anteriormente Que te comenté Con la crisis económica Tiene que otra vez Que haber afectado El turismo americano Hasta que llegamos Finalmente Esta es la historia Porque te la toca contar Hasta que llegamos Finalmente Al San Susi De la gran fama Que tuvo Que fue como Una fama nueva Y penosamente breve Debo apuntar Y esto Tiene que ver Con la gerencia nueva Y con la remodelación A fondo En la década De los 50 Así que Para hablar De San Susi Hay que aterrizar Ahora En este relanzamiento En esos años De los 50 Pero además Que pena Este relanzamiento De San Susi Cuando tú lo miras Ahora viendo Que a continuación Lo que viene Es el año 59 Esto fue como Como si fuese Que pena Su gran canto Existe O sea Fue su gran momento Y a la vez El último Fue como una suerte De debut Y despedida Y tú vas a ver Como en la temporada Tan breve De dos años El 53 El 55 Vamos a aterrizar También en la figura Una figura Inoviable Pero desconocida Más adelante Te voy a hablar de ella Para las generaciones De jóvenes cubanos Que se han quedado ya Que me están mirando Dentro de la isla Incluso los de aquí Y esa figura Fue Olga Chaviano Que mucha gente asegura Que fue La vedette De vedette De Cuba Olga Chaviano Ahorita más adelante Vas a ver fotografías También de Olga Y te voy a contar Acerca Olga Pero vamos a continuar Ahora Vamos ahora Como parte importante De la historia De los que habrá en Cuba Tengo que contarte Que inicialmente El Sanssouci No tenía casino Sino que era solamente Cabaret O sea Era un centro nocturno Como se dice De un centro de solaz Y esparcimiento Para cena Para música Para baile Para shows Y precisamente La llegada Al juego A Sanssouci Y admitamos Hay que admitirlo Manejos turbios En torno A esa actividad Es lo que precisamente Motiva Su remodelación Porque escucha Sobre todo Cubano Dentro de Cuba E incluso Cubano De mi generación Que esté incluso Hasta fuera de Cuba Como este servidor A pesar de toda La propaganda Castrista Negativa En torno A la vida Cabaretera De Cuba La Cuba Republicana Hubo Una movida De saneamiento Del negocio En la época Protagonizada Esa movida De saneamiento Por Batista Porque precisamente El mejor negocio De cualquier tipo Para que un negocio Crezca Lo mejor es que El negocio Tiene que ser transparente Pero bueno Eso es lo que Batista se dio cuenta Y Batista Intentó sanear Y tú vas a ver Te voy a contar Con las medidas Que tomó Pero Para maledicencia Búscate a la revolución A la revolución Maledictiana Hubo hasta intervención Intervención Del gobierno Para limpiar El universo De los cabarets En Cuba Y fue una intervención Con fines moralizantes Para que se convirtieran En centros de familia Hubo incluso Un periodo de cierre Que incluso La gente De aquella época Consideró dictatorial Como Batista Ahora El malo de la película Pues hasta en eso Se metió Pero eso Eso nunca te lo han dicho Pero aquí En este programa Si te lo vamos a decir Y esos detalles Los vas a escuchar Más adelante Aquí mismo En este mismo programa Dame un momento Para llegar ahí Para continuar Con la narración Ahora de San Susi De hecho Incluso anteriormente De Si tú quieres Definir como motivos De paz ciudadana Aunque tú no lo creas En el año 1940 Hubo intentos De clausura Al cabaret Tropicana Y lo que ocurrió Fue que Escucha esto Que es anecdótico Pero es interesante Ocurrió que sacerdotes Del colegio de Belén Y los que conocen La Habana Y conocen Marenado Saben que donde está El colegio de Belén En la avenida 51 Y que llega Hasta la calle 76 La calle 76 Baja Que ahí fue Cuando estudió Maledicto Lo intervino Eso lo convirtió En el instituto técnico Militar Disolvió Belén La escuela de Belén Pero el asunto Está que por detrás Belén Colindaba con Tropicana La calle 76 Baja Y termina pasando Por la Tropicana Bueno Sacerdotes Jesuitas de Belén Y no los pastores Sino vecinos del área Le pidieron Al entonces Alcalde de Marenado Que era Ortelio Alpizar Que ipso facto Clausurara Tropicana Aduciendo Que las actividades Cabareteras de Tropicana Contrastaban Ofensivamente Con la moral Del vecindario Y de la academia Y que además Bullanguero Como solamente Puede ser un cabaret cubano Pues caballero Yo he estado En el Mulan Rouge Que es muy Divertido Como todo el mundo sabe Pero Ruidoso Como tal No es Mulan Rouge Es No es para ver Que para oír Pero el Tropicana Perturbaba Según esos Sacerdotes Con su música El descanso De los alumnos Del colegio Entonces Imagínate Esto fue una protesta Tempranera Porque como Sabemos El Tropicana Fue inaugurado El día 31 de diciembre Del año 39 Y fue precisamente Al Pizar Quien como alcalde Del municipio Marenado Firmó La autorización Para establecimiento Del cabaret Y ahora salió Esta cabeza de caballo Que él firma La autorización Del cabaret Que le está yendo bien Y de pronto Nada Sale que Entre las quejas Que había Era que Chano Pozo Que aquí hicimos el programa Que por cierto Tengo que encontrar Su familia Que normalmente Ha querido conversar Conmigo Y yo me iba enredando Los tambores De Chano Pozo Dicen que perturbaban La tranquilidad De Belén Debe haber dejado Sordo A Maledicto Pero parece que Evidentemente No lo logró Y Entre otras cosas Dijeron que ese ruido No podía No podía Pues No querían Que Tropicana Siguiera Y por eso fue Que lo quisieron Cerrar Si no fuera Porque En esa época No lo estoy hablando Mal Porque ahora recuerdo Maledicto no estaba Maledicto que yo recuerdo Entró en Belén En el año 41 Pero seguramente Seguramente Que con la tierra Que yo lo tengo Yo No dudo Que Si él hubiera estado ahí Él habría también Lideriado Este Levantamiento Antitropicanesco Porque él Tú sabes Para hacer Pico Búscatelo a él Pero vengamos ahora A los años 50 En San Susi Que es La nueva administración La del año 55 Precisamente Con una nueva imagen Con este propósito Como te voy a explicar Y hasta se consideró Cambiar el nombre De San Susi Y estuvieron pensando Mira tú Ponerle Copacabana O ponerle Copa Habana En el nombre Copa Habana De Copacabana Si existió Bueno Toponímicamente Brasileño Pero bueno El Copacabana Si existió En el hotel Que se encuentra En la calle Al final de la calle 60 Y la avenida primera Mira Mar Ahí al pie De lo que fue El Aquarium Y que estuvo cerrado Por mucho tiempo Hasta que creo Que a principios De los 90 Lo reabrieron Y tú me vas a decir También que lo que me digas Es eso Y creo que De manera imaginada Este Copacabana Es el que tal vez A modo de ficción En la canción homónima La que se llama Copacabana Barry Menilow En la canción Copacabana Que aparece en su disco Que es el año 77 Que él dice Que Copacabana Era the hardest spot En Havana O sea Él es el punto Más caliente En el norte de La Habana Según dice La letra de la canción Yo por tanto Hago aquí La unión de las siluetas Y pienso que el Copacabana Que menciona Barry Menilow Debe ser este Copacabana Que está ahí Al pie del Aquarium Creo yo Pero el propósito Del cambio Y de todo lo demás Tenía el fin De alejarse De la mala reputación Anterior que había tenido El club Por motivos de juego Particularmente Como tú vas a ver Por motivos de juego Pero finalmente Consideraron que el nombre De San Susi Era una leyenda Allá en La Habana Eso es el branding Eso habría sido un disparate Quitar el nombre Y que la mejor manera De restaurar Porque a veces En este tipo de situación Dicen Vamos a quitar el nombre Para que no haya referencia Porque tenemos que moralizar esto Y le quitan el nombre a algo Pero es por eso Oye le quitamos el nombre Y lo moralizamos Y lo arreglamos Y lo limpiamos Y lo branqueamos Pero se pierde El nombre es importante Por eso fue que Dijeron Vamos a hacer que se llame San Susi Y vamos a meter Una campaña De respetabilidad Vamos a operar esto De una manera respetable Y dejar el branding Que ofrece O que garantiza El nombre de San Susi Y eso fue lo que hicieron Y así las cosas En el año 56 Ya el San Susi Ya el San Susi Estaba considerado El cabaret Número 3 De toda Cuba Y esto no estoy diciendo yo Esto lo decía La clasificación Del cabaret Guy Havana O sea Había una guía De cabaret De la Habana Hecha en Estados Unidos Del año 56 Y esa guía El cabaret Guy Havana Del 56 Categoriza A San Susi Como el cabaret Número 3 De Cuba En importancia Este cabaret Yearbook De 56 Lo describe Como Escucha lo que dice Lo tengo acá Poner lo que dice aquí A ver Usualmente manejado Por americanos Esto está traducido En español El San Susi Cabaret Está ubicado En una villa Tipo española Con mesas Y pistas de baile Bajo las estrellas Los shows Como los de los Tres grandes Naut clubs De La Habana Yo Yo asumo Aquí ahora Que aunque no lo veo Pero tiene que ser San Susi Yo se lo digo yo ahora Con mata tropicana Y ahora voy a seguir Decía la guía Son grandes producciones Con bonitas chicas Americanas Que han sido añadidas Como atractivo De los shows Yo de acuerdo Con esta guía Yo no sabía esto Yo pensé que Las únicas chicas Que estaban en Cuba Eran las famosas Y bellas Rumberas cubanas La famosa Mulata cubana Con su cuerpo Cultural Pero no parece Que había también Bailerinas americanas Yo no sé Por esto que consulté En ese catálogo No me habría Interesado más de esto Esta guía Decía que el San Susi Con el Tropicana En Montmartre Advertía A esta guía Que tenía un salón De juego Con ruleta Con Shemanda Con Shemanda Fair Y otros El año entero El año entero Es lo que yo creo Esas son las cosas Que quiero conversar Contigo Pero la guía Esta dice Que hay solamente Un cabaret Sí o no Un cabaret De temporada De invierno Para los turistas Americanos Para mí cabría El año entero La remodelación De San Susi Empezó En el año 55 A un costo Aproximado De un millón De pesos Millón de pesos En el año 55 En la Cuba Republicana Maravillosa Pre 59 Un millón De pesos Era igualito Con un millón De dólares Ok Y además Era un platal Para la época Y al manejo De Norman Rothman Le sucedió Un personaje Importante Que era William Bushoff El nombre No te dice nada Porque como era conocido Era como Lefty Clark Que era Un veterano Hombre Del universo De los cabarets Aquí en Miami Beach Que se dice Que también estaba Asociado a Santos Traficantes El caso fue Que Lefty Clark Que fue Capital En la En la mejora Esta de San Susi Prácticamente Reconstruyó Y además Amplió el San Susi Así que Para esta época El brillo Del cabaret Aumentó Y la capacidad Ya era Para entonces De 1100 Ya manejar 1100 clientes Disueltos Entre el casino El cabaret Tenía el restaurante Ya esto estamos hablando Que esto es grande Le adicionaron Un techo de cristal Para las noches De lluvia O mal tiempo Hay que tener en cuenta Que Cuba Es un país tropical Y esto lo hace Precisamente Siguiendo A los arcos De cristal Que tenía Tropicana Tenía el restaurante Como te cuento Y para la época En que ya contaba Con casino Donde hay casino Tienes el cabaret Tienes el restaurante En el casino Que cosa Lo que más lucratividad Tiene El casino Que por cierto Empezó primero Operando En un salón Chiquito Más pequeño Que estaba Junto a la puerta De entrada Que sin embargo No se publicitaba Porque no tenía Licencia oficial De explotación Ellos estaban ahí Trabajando Operando el casino Pero tú sabes Calladito El juego Realmente llega A San Suzy En el año 52 Y entre los juegos De azar Que tenía Contaba Con un divertimento Que se llamaba The Russell Game Que era consistente En que el jugador Lanzaba Ocho bolas Las tiraba En el afán Así o así No se En el afán De colarlas En unos hoyos numerados Que Oyo uno Y dos Tres Cuatro Que por supuesto Cumulaba puntos Y los puntos Por supuesto Que equivalen a premios En la realidad Como pasa con el juego Era casi imposible Que los jugadores Acertaran Ya que estamos Hablando De juego De San Suzy El casino Contaba Con las habituales Mesas de ruleta Tenía craps Blackjack Tenía Chemanda Fair Que ya mencioné Chemanda Fair No es otra cosa Que bacana Yo soy un despistado Yo no juego Pero bueno Ok Quien no conoce Los nombres De estos juegos De cartas Porque claro Es que había Muchas mesas De cartas Y en el interior Estaba el Nevada Cocktail Lounge O sea Fue Nevada Como fue la Vega Que tenía su propio Espectáculo Independiente Del show De la sala principal O sea Aquí quiere decir Que San Suzy Estaba ofreciendo Dos shows Cuando se hizo La remodelación Fue Por qué razón Como te conté Los manejos Del juego Son los que hicieron Que el San Suzy Se remodelara A ver si podía Enderesar el barco Cuando se hizo La remodelación Fue porque empezaron Las quejas De los visitantes De San Suzy Que se dieron cuenta Que todo estaba trucado Las quejas Y las denuncias Se hicieron Frecuentes No solamente Por la clientela Cubana Sino Con eso No pasaba nada ¿Qué pasó? Se quejaron Entre las autoridades Pero aquí Cuando explota El muñeco Es porque los americanos Empiezan a quejarse En la embajada americana Y como en Cuba Y había prensa buena Y además Estaba la Comisión Cubana de Turismo Esto que en Cuba Tú ves que estaba El INIT Y que estaba El Ministerio ¿Cómo es? El Ministerio de Turismo Como se llame No, Cuba tenía Una entidad Para el turismo Antes del 59 Empezaron ahí Las quejas ahí Y Este por cierto Este instituto De turismo Lo dirigía Marcial Facho Y las quejas Estaban especialmente Asociadas Con los juegos De dados En que la gente Decía que perdía mucho Que los dados Estaban trucados Que estaban cargados Como se dice Total Yo no sé Realmente Por supuesto Que parece Que esto era Muy para allá Que la gente No ganaba Pero las quejas Como siempre se ha dicho Las quejas De que tú vas a jugar Un casino Y tú pierdes Es una queja Superflua Y tonta Y que sobra Por supuesto Que el premio Es de cuando en cuando Pero señores Se sabe El que juega Pierde Está la famosa frase Que le decía Mayer Lansky Que decía You gamble You lose Y por eso Mayer Lansky Era el único dueño De casinos Que peleaba con sus empleados Y exigía Que en su casino Nada estuviese trucado Porque él decía Que sin remedio Si tú juegas Tú pierdes Y eso es la realidad Usted juega Usted pierde Un día gana Metiste un platal Pero usted juega Pierde Pero parece que aquí De pronto que tú estás ahí Ah mira por allá La maquinita ganó Fulano No sé qué Parece que aquí era Que esto era 0-0-0-0-0-0 Los americanos Empiezan a quejar Van a parar La embajada americana Y meten las quejas Pero además Meten también las quejas Ante entidades cubanas Que en el San Suzy No gana nadie En esa época Los casinos De los demás nightclubs Se dieron cuenta Que los nightclubs Si tenían casino Era un negocio muy lucrativo De manera que Todos los nightclubs De La Habana Empezaron a incorporar El juego Tropicana también El juego solo ¿Cómo es lo que pasa? Hacía tanto dinero Escucha esto Como todas las actividades Combinadas del cabaret En el caso de San Suzy Eso lo busqué Para un promedio De 7 mil dólares Cada noche Eso es un platal Hay que recordar Que en el año 55 Un cadera nuevo Costaba 7 mil dólares Por ahí Lo que costaba Las quejas Como te dije Venían básicamente De los turistas americanos Y como la mayoría De las mesas de juego En La Habana Era más visitada Por americanos Que por turistas locales O sea Había gente cubana Que iba Pero La mayor clientela americana Los turistas Empezaron a quejarse Que estaban perdiendo Mucho dinero Hubo un turista norteamericano Puntualmente Que dijo Que había perdido En una noche 30 mil dólares En una sola noche Las quejas Comenzaron a llevar La embajada americana Empezaron a caer también El Instituto Cubano de Turismo Esta entidad Como te conté Que existía Antes del 59 Y a pesar de que Como ya Hemos dicho Sabemos Que Cuba comunista Siempre le gusta Pintarle corrupta De pies a cabeza A la Cuba republicana Cuando la Cuba corrupta Es esta La verdad es que El gobierno Esta es la pura verdad Decidió tomar cartas En el asunto Y le prestó atención A estas quejas Hice una investigación Y además Esta investigación Inicialmente Generó una advertencia A esa advertencia A estos cabarets Que fue lo que pasó Entró por un medio Y se va por el otro No hicieron caso Los juegos continuaron Hace una Hace el gobierno Comienzan las quejas Hace una investigación La investigación Se dan cuenta Que algo anda mal Le hace una advertencia A los cabarets de regaña Nada Siguieron trabajando Como seguía Pero De la advertencia No quedó más remedio Que el gobierno Pasara a las acciones Y el gobierno Empezó a limitar operaciones Y así Decidió cerrar Por 5 horas Todos los casinos En vísperas Del año 1953 O sea el día 31 de diciembre 52 Para convertirlo En un centro de familia Estas son cosas Que en Cuba No te las dicen Como yo no soy De esa época He leído que este cierre Por horas De los casinos Del 31 de diciembre Se repitió otra vez más Y que la última noche Del año Lo cerraban Para que las familias Decentemente Pudieran ir ahí Pero para comprobarlo Me voy a basar En ustedes Como siempre Que va siendo más difícil Como dije Porque quien me vaya A llamar acá De la generación De mis padres Que recuerde esto Porque los años Van pasando Y esto ya Va pasando A historia En otro plano El caso es que El Instituto de Turismo De Cuba Contrató a expertos En juego de azar Contrató a uno Que era Fred Fried Para que Lo trajeron De Estados Unidos Para Cuba Para que sanearan Los casinos habaneros Pero que cosa Fue lo que pasó Este hombre llegó Llegó a unas cuentas En unos días así Dijo Mira Yo mejor me olvido esto Recogió los matules Y se fue Se dio cuenta Que era muy duro Enfrentar este fenómeno Ya tú sabes por qué Y el tipo Recogió y se fue Y Esto fue tan duro Que el presidente Del Instituto de Turismo De Cuba Renunció O sea Le metieron esta batalla Y no pudieron Pero como las quejas Continuaron Las quejas Terminaron Llegando Al Palacio Presidencial Y se la plantaron Delante a quien O Batista Batista Ordenó A la policía Allanar los casinos Cerrar los ojos de mesa Y como Te voy a detallar A continuación Once Operadores Norteamericanos Fueron deportados Este Batista El corrupto Es malo El corrupto El decente El que viene atrás No es todo lo contrario Batista El que te lo han pintado Toda la vida Como el corrupto El del teléfono de oro Batista mandó a hacer eso Batista tenía Una idea muy clara De negocio Y por eso fue que Cuba Progresó Bajo él Y sabía bien Que el negocio En el cuarto Se esmaraña No va a ningún lado Esa es la pura verdad Y este hombre tenía La gran operación Que tenía Que por eso Que mete La cláusula Esa que yo se lo expliqué aquí Cuando hicimos El programa del Capri Para justamente Quitar impuestos Para que la inversión Extranjera Llegara a Cuba Y meter hoteles Y si tú metes hoteles Después que metes los hoteles Y metes los centros de inversión Tú le vas a robar al turista Que está ahí Se te cae el negocio O sea Lo que quiero decir con esto Es que no lo hizo por buena gente Ni nada Pero un hombre que está claro Que lo que tiene es idea De progreso De un país Y todo hombre Que tiene idea de progreso De un país A ese hay que apoyar No es que quiere empobrecer El país Y ponerlo patas arriba Pero bueno Tú sabes cómo es Cada vez Estamos más locos Y hay gente Que lo que prefiere Es eso Prefieren direcciones Que son las que ponen Un país de cabeza Y por eso fue Que Batista Había que sacarlo de ahí Y mira cómo estamos En Cuba ahora Y bueno Por ahí para allá Y tú me vas entendiendo El caso que deportaron A estos tipos La prensa norteamericana Ya estaba reportando Lo que estaba pasando Con los turistas En los casinos de La Habana Además este turista Que perdió los 30 mil dólares Que te conté En esa sola noche Fue notorio Otro que dijo Que había perdido 17 mil Hasta que la cosa Se complicó Cuando una figura Pública americana Pública Porque estos son Gente rica Pero bueno Dijo que había perdido Más de 4 mil dólares Y que además La habían pagado Cuando ganó Con un cheque falso Ese caso particular Con nombre de apellido Fue el abogado Dan Smith De Pasadena Dime tu abogado De California Que se quejó Y ya tú sabes Ya con estas quejas Al gobierno De Cuba No le quedó Más remedio Que reaccionar Porque esta situación Como te conté Estaba poniendo En riesgo Los intereses En los planes De crecimiento económico Que tenía Batista En el área En el área de la hotelería En el área de turismo Y por eso fue que En el New York Times En la edición Del día 31 de marzo Del 53 Se anunció La expulsión De estos operadores americanos Que ya te mencioné Y que trabajaba en San José Y que trabajaba en San José Tropicana O sea El New York Times Reveló Que esto que estoy diciendo Que expulsaron A estos operadores Cuba lo votó Batista terminó Mandando Lo mismo Al ejército A los casinos Lo cual fue Reflejado En un artículo Sobre ese asunto En el Times Firmado por un periodista Que era de nombre Jay Malin Que era periodista Especializado En las cosas de Cuba Para limpiar La imagen Internacional De los casinos Y los cabarets en La Habana Se estableció Una nueva estrategia Que era Traer a Cuba A presentarse En estos cabarets En sus shows A las más grandes estrellas Del mundo de la música Del espectáculo Del modelaje Del cine De los deportes De la danza Y por eso En esta nueva temporada Inaugural Del San Suzy Trajeron a Cuba Para una apertura Nada menos que Ahí miren Mira esto que maravilla Ahí está Aparte que Sarah Vaughn Se presentaba en el San Suzy Esto es propaganda De la época Para la temporada Esta inaugural Trajeron nada más Nada menos Que a la bella Denise Darcel Y trajeron a Deep Piaf Que en aquella No es inolvidable Los cubanos Y los extranjeros Escucharon a Deep Piaf Cantar en La Habana En vivo La vida en Rose Y abrir en Portugal Que maravilla Señores Que maravilla Y así Por estas cosas Visitaron Tropicana Distintamente Estrellas como Tony Bennett Tony Bennett fue a Cuba Marlene Dietrich Sarah Vaughn A mí la anuncio ahí Johnny Mattis Dorothy Lamour Que era Tremenda Marisha Valiet Tony Martin Y con motivo De esto De esta apertura A los cabarets en Cuba Hacia la estrella americana Por eso es que Nadie en Cuba Visitó dos veces Cuba Y hasta terminó Grabando allá Y por eso es que Las entrejas Estas internacionales Visitaban allí Pero no eran solamente Las internacionales En el ámbito nacional Cuba Desbordaba De figuras importantes Que eran de cabarets Como en el caso de César Portillo La Luz Fran Domínguez Celia Cruz Ellos todos entraron En este circuito De luminarias Esto era de verdad Señores Amantes De los grandes espectáculos Como lo era Lefty Clark Que desbordaba El espectáculo Solamente artístico Lefty Clark Lo ofreció Ya estaba retirado Retirado no Pero ya era El ex campeón De boxeo De peso completo Rocky Marciano Le ofreció 350 mil dólares Que eso es Si le hace la equivalencia Ahora Ahora o no Cuánto será Por una pelea Contra un retador cubano Que era el niño Valdés Allí justamente San Susi Aunque por alguna razón Esta pelea Nunca se efectuó El caso que De San Susi Allí justamente Para que siguiera creciendo Lefty Clark Contrató nada más Y nada menos Caliberachi Todo el mundo iba a Cuba Señores Para la temporada De 57-58 Y entre otras Personalidades extranjeras Que animaron San Susi Estuvieron también Libertad Lamarque Fran Sinatra Kurt Douglas Mario Moreno Cantinflas Y Marlon Brando Se pasaba la vida Bueno esa primera noche fue Marlon Brando Le encantaba Lo viste ahí En que yo puse ahí La película Marlon Brando Le encantaba San Susi Después De remodelar San Susi Se llevaron En efecto Pues Otros shows Que tenían Unas super coreografías O sea Estrenaron Unos shows Espectaculares Las coreografías Tú sabes Quien las hacía Nada más y nada menos Que el maestro Alberto Alonso Y de esa manera San Susi Llegó Mira Al nivel de Tropicana La marca cubana De relojes Cuerpo y Sobrino Que era Más marca Ahora la rehabilitaron En Cuba Creo Aunque ya no es Cuerpo y Sobrino Original Diseñó Relojes exclusivos De 16 joyas Que era Una edición San Susi Y San Susi Era tan importante Que terminó Produciendo Sus propios discos Mira ahí Tengo una fotografía De los LPs San Susi Señores Se convirtió También en una casa Discográfica Y producía Sus propios discos En los cuales Tenía Lo que se interpretaban Los shows Y bajo esta idea Fue que el cuarteto Las de Aida Hizo su primera Grabación Y también Ernesto Aquino Que era un violinista Virtuoso Compositor Y director de orquesta Debutó En estos discos De San Susi Este era un país Señores De verdad No está No sé qué cosa decir Y el casino Continuó Pero ahora Operando ya Con la normalidad De una casa de juegos Limpia Transparente Y ahí En ese panorama Fue que se instalaron Por primera vez Las maquinitas Los jackpot Las maquinitas Había maquinitas ahí El salón de juegos Quedó completamente Bajo techo En el interior No había un mínimo De admisión Que es una cosa Que era importante Para atraer gente Excepto un cargo De cinco pesos Que era igualito Que cinco dólares En las mesas Pero esto solamente En el área exterior Otras atracciones Adicionales Que fueron añadidas Fueron tres Orquestas alternas Dos shows Nocturnos diarios Y según decía La publicidad Era Tenía En cuanto al restaurante El más completo menú De cualquier cabrera Habana Y de verdad Dice todo el mundo Que la comida De San Socia Era además La gente iba a traer Por el restaurante Porque dice que la comida Era francamente Espectacular En esta época Se estrenó En un super show Que se llamaba Bamba y Rocco Bamba Que era de Alberto Alonso ¿Viste la fotografía ahí? Cuando puse el video Se vio ahí A un costo semanal Escucha el costo De producción De este show Alberto Alonso Veinticinco mil dólares Costaba Poner en escena Aquello Todas las semanas Un platal Y el show Ponía en escena A 100 bailarines Que lo que tenía Era un tema africano Colorido Esta trupé Era el propio Ballet De Alonso ¿Quién era la estrella? Su esposa La hermosísima Sonia Calero Una mujer que se mantuvo Bella Aún ya Cuando En los 70 Que no era ninguna chiquilla Además San Socia tenía Un coro De 14 voces Que se consideraba Una innovación En el mundo De los cabarets Parecía que era Como una suerte de iglesia Pero bueno Tenía un coro De 14 voces Y la mayor parte De la inversión Que se hizo en San Suci Se destinó Al negocio Del entretenimiento Pero bueno La verdad Antes del cambio Este cambio De los 50 Los shows de San Suci De todas maneras Eran unos shows espectaculares Para que tengas idea En la temporada 51 En la temporada 51-52 Esto es ante la remodelación Estaba el espectáculo Que era Zunzun Babae Que era de De Ronnie Neida Y tenía Las actuaciones Estelares De Mercedes Edita Valdés Y Celia Cruz Esto es Tú sabes La mulata cubana En acción Con unos modelos De leyenda Que eran como Escribían como Las diosas de carne Como se decía En Tropicana Y los shows Francamente De San Suci Eran de primera Con todo esto Que te he dicho Aflora naturalmente La competencia Entre Tropicana Y San Suci Y aunque como te he dicho La vida El tiempo Los años Han terminado Surrayando Tropicana Como el non plus ultra Eterno De los caballeros De Cuba En esta parte Del año De los 50 Había una Dicotomía Y esto era Había gente de San Suci Y había gente de Tropicana Es como era Francamente Había gente que oraba Y prefería San Suci Antes que Tropicana Puedo hacerle razones Hasta que señores Que fue lo que llegó La noche Pero la noche de verdad Esta noche oscura De Cuba La noche del primero de enero Del año 59 Con una noche eterna Que se ha acabado todavía Y en la última noche De San Suci El último show Antes que era tragedia Que fue el show El día 31 de diciembre Del 58 ¿Quiénes cantaron? Las de Aida Se presentó Un espectáculo Que se llamaba Sabor y Souvenir Que era de Haití O sea el tema de Haití Del coreógrafo Víctor Álvarez Que también era Tremendo coreógrafo Y este show Como se llamaba Era la onda haitiana Contó con la actuación De quién? De Marta Janclat Miriam Barrera Nancy Álvarez Y los bailarines Ana y Gloria Ana Gloria Y Ferran Que eran una pareja Espectacular Que yo te hablé aquí Una vez De ellos De Ana Gloria Y Ferran Te hablé de ellos acá Pero ya Que llegó Cuánto un ales De Chocó Interpretó La gente Que los cabarets Y los parquímetros Eran signos De la tiranía Y abatazos Se metieron en San Suzy Y a San Suzy Lo destrozaron Estas soldas Castristas Envidiosas Movidas por bajas pasiones Acabaron con San Suzy Y ya San Suzy Terminó ahí San Suzy Nunca más Se recuperó Tropicana De alguna manera Se salvó Y está Tropicana Todavía ahí Pero pobre San Suzy Como tú ves Esto es lo que queda Que me han dicho ahora Que ahí lo que hay Es un asilo Había un debate Hoy más temprano En Facebook Que me decían Que no hay un asilo Que el asilo Está enfrente Pero esta fotografía Es de Bueno No sé Esta fotografía Será de los 90 Si será de ahora Pero esa es la entrada De San Suzy Pero Para terminar ya Como te había prometido No podemos olvidar Que como punto final De esta narración El personaje Que voy a citar ahora Que en esta cita Es importante Y que voy a hacer Y que voy a dejar Para el final Representa un capítulo De San Suzy Y queremos saludar A la familia Que el San Suzy Que precede A la remodelación citada Y ese personaje Es Olga Xaviano Olga Xaviano Señor Es una vedette Una velarina exótica A ver Directora Vamos a poner ahí A Xaviano Olga Xaviano Ahí está Bella mujer La Cuban bombshell Esto era Tú sabes La sensación cubana La bomba cubana Que también fue actriz Y fue cantante Fue una completa vedette Como ya te dije Muy bella Carismática Muy cubana Y la que Qué pena señores La gente de Cuba Hoy día No sabe quién fue Olga Xaviano No lo sabe Olga nació en La Habana El día 9 de agosto Del año 1925 Se crió en la barria Del auto Que era habanera Tenía solamente 15 años Cuando hizo su dubio Profesional en el Teatro América Después actuar en Venezuela Como miembro de la revista musical Los modelos de Conde Olga regresó a Cuba Fue contratada como bailarina De rumba Para una película En Estados Unidos Durante la producción Conoció a René Barrera Un bailarín mexicano Que se convirtió En su compañero de baile Y después fue su esposo Olga y René Hicieron giras Por todo Centroamérica Trabajando Llegaron a la Ciudad de México Donde Había un show En el Teatro Tivoli Que era una maravilla Ella estaba ahí Pero fue en Ciudad de México En el 49 Donde fue contratada Ahí fue que la vieron Para trabajar En diferentes producciones Fílmicas Como el caso del Mago Dirigida por Manuel Delgado Miguel Delgado Perdón En el papel estelar Estaba en esa película Mario Moreno Cantinflas Actuó también En prisión de sueños Con Katy Jurado Actuó en La Venenosa En Carta Brava Estaba en la lista Que yo tengo acá Actuó en Los Amores De Una Viuda Actuó en La Viuda En La Virgen Desnuda Y la recordada Piel Canela Del año 53 Junto con Sara Montiel Y con Pedro Vargas En los papeles principales Y las actuaciones Más memorables De Olga Chaviano Las tuvo Pues precisamente Olga era La estrella De San Susi Y lo fue En la temporada 53 Al 55 Pero Olga También tuvo Mucha visibilidad Porque Olga Fue beneficiada O beneficiaria De la televisión En CMQ TV Porque recordemos Cuba El segundo país Con televisión En el continente La estrella En Cuba Explotó Inmediatamente Fue un gran éxito Y Olga salía En televisión Eso fue muy bueno Para ella Norman Rothman Se enamoró De ella Norman Rothman Tuvo Un hijo Con ella Que es su primer hijo Que es Jorge Faustino Rothman Que nació en el 56 Aunque Rothman Tenía otro hijo De una relación previa Luego en el 57 Olga se casó Con el querido Siempre bien recordado Luis García El Rey del Feeling Con quien tiene A su hija María Teresa Yo quiero A través de este programa Pues saludar Con todo el cariño Que sea capaz A la familia De Olga De Luis García Luis García Que tenía su show En Radio Mambí Todos los domingos Muy bueno Que tenía esa canción Tan bonita Que hace un paseo Por todos los clubes De La Habana Él tenía su show Aquí En un club Que estaba ahí En la calle En Flagler En un cabaret Ahí Un club ahí Él Tú sabes Una personalidad Esta El Rey del Feeling Sin duda Luis García Escena Nunca más Nadie supo De Olga Hasta que En el 66 Olga se exilió Yo me imagino Que Olga Habrá salido De Cuba Por los vuelos A la libertad No sé Terminó aquí Bailando todavía Que era una mujer Que era una mujer Que tenía todavía Dotes Estaba todavía Realmente joven En New York En Los Ángeles Las Vegas Y en Miami Con su hijo Quien murió Lamentablemente En el 97 A la edad de 41 años Produjo sus shows Y Olga Tuvo finalmente Para terminar Comenzar a conversar Con ustedes Tuvo un revival Muy apreciado Aquí en Miami Efímero Cortito En el Monte Carlo Que por cierto Tuviste ahí En el video En este slideshow Yo termino Precisamente Con el cuadrito Con la propaganda En el Monte Carlo Miami Beach Yo creo que Se acabará No existe ya En el show De las navidades En el 81 Ya Olga Tenía 56 años Y todavía Se veía espectacular Y la gente Que la conoció La recuerda Con mucho cariño En mayo del 2003 Se le detectó Un tumor cerebral A Olga Fue hospitada En el Mount Sinai Aquí en Miami Beach Y terminó muriendo De neumonía En el año 2003 Olga tenía 78 años Pero sin duda Yo no podía faltar Que te contara esto Porque Sans Souci Sin Olga Chaviano No Es Sans Olga O sea No se puede hablar De Sans Souci Si tú no hablas De Olga Chaviano Así que vaya un saludo Para toda la familia Señores Este es el programa Que tenemos hoy Espero como siempre Me da mucha satisfacción Vamos ahora Como siempre Al protocolo del programa A mí me da mucha alegría Hacer lo que este programa Se dedicó toda la vida En sus años previos En la radio Y aquí ahora Esta es Esta es su cuerda Fundamental La del ático de Pepe Estos programas de historia Exponiendo Cosas de la Cuba Del pasado En un modo Y en unos momentos En los cuales Las jóvenes generaciones De Cuba Y qué decir los jóvenes Aún la mía Mi generación De los que somos Baby boomers Que nacimos En los 50 Que esta Cuba No la conocimos Por razones obvias A mí me da mucho placer Dedicarle toda la atención Del mundo Y todo Mi interés En este tipo De programa Para que sepamos La historia De la Cuba Republicana Tan desfigurada Tan alterada En el mejor De los casos Solapada Obviada En el mejor De los casos Si no Aquella que No le queda más remedio Que admitir La desfiguran Toda La pintan A su manera Y todo lo que se dice En Cuba En esta Cuba Comunista Empezando Que ya lo que ellos Dicen de sí mismo Cuando revisan La historia De los primeros momentos De la propia revolución Ya eso mismo es mentira Porque esto es como El Ministerio de la Verdad De 1984 Que están todo el tiempo Revisando Sus propias verdades Para acomodar a su manera Pero De la Cuba Pre-59 De la Cuba Republicana Que te cuento Lo que te acabo de decir O bien no se habla nada Que es lo mejor Que pueden hacer O aquello De lo cual Se habla O abordan Lo desfiguran todos Y lo que te mete Es una catarata de mentiras Y por eso Este programa Que lo hago Para todo el mundo Y donde quiera Pero sigue creciendo En Cuba Gracias a esto Porque nadie Se está ocupando De este tipo de cosas Yo pienso no parar Me queda una lista Gigante todavía De sujetos De cosas De la Cuba Republicana Y también cosas Del primer periodo Maledictiano La primera etapa Que a ellos Tampoco les conviene Recordar Vamos como siempre Ahora Habiendo dicho esto Aquí Vamos ahora Como siempre A las llamadas Telefónicas Que afortunadamente Las llamadas Telefónicas Siempre tienen lugar A través de Exidy Esta magnífica Compañía Que nos brinda Un sistema De pizarra Rotativa Como se hacía en el pasado Con ocho líneas Que tú llamas Tu llamada No se te cae Y tenemos Por supuesto Está la compañía Está su número Telefónico Para que si tú quieres eso Tú te comuniques con ellos Para soluciones telefónicas Dejo a ti Y está el website Y también está el email Ahí Gracias a Exidy Tenemos aquí Nuestra llamada Telefónica Para nuestro número Bueno A ver directora La directora Quiere que yo Habla en este momento Del barco Hay que recordar Que señoras Nos estamos yendo En este barco Fíjate que Anticipadamente El año que viene El día 8 De septiembre El 24 Nos vamos a este crucero 12 días Por las canarias Ustedes lo pidieron El barco Es Ampton Vamos a salir De Southampton Este si es un viaje redondo Salimos a Inglaterra Regresamos a Inglaterra Pero el precio Perdón El plato fuerte Son las islas Canarias Es la razón por la cual Para que reserves Este viaje Lo está organizando A Merimí A Trabo Ahí están los teléfonos Para que tú reserves Ya están los precios De cabina Pero Como yo no estoy metido En este mundo Y la directora Sí La directora me recordó A ver si soy capaz Ahora repetir la explicación Que ella me dio Que estos precios Que estás mirando ahí Que no se van a mantener No se van a mantener así Sino que estos precios Van a subir Y además las cabinas Se van a acabar De todas maneras Me dice la directora Que no te demores ¿Por qué razón? Porque yo no sabía esto Estos precios Que aparecen ahí Son los precios Que la compañía Nos concede a nosotros Con un gran descuento Porque se trata De precios de grupo Y ese precio de grupo Está limitado O sea Si tú no te apuras Para reservar Con estos precios A través ahora De lo que es El paquete de grupo Cuando las asignaciones Que nos dieron Se acaben Esos precios Van a ser mil dólares Más de lo que estás mirando ahí Todos Porque va a ser el precio Regular del barco Estamos hablando Que esto es Un crucero europeo De 12 días No una semana Por el Caribe Así que esos precios Que estás mirando ahí Son una panacea Entonces no te demores Porque esos precios Yo no sabía El director me dijo Que eso me dijo Que te las transmitiera Espero que las esté diciendo Tal cual Esos precios Se van a acabar Se van a acabar Aparte que las cabinas Se van a ir agotando Llegará un momento acá Que tú verás Cuando actualicemos eso Que te diga No sea un ejemplo La cabina con camarote Con pantanilla Fuso fue Esas cosas pueden pasar Así que lo tienes Llama Y ahora como siempre Señores Mis queridos amigos De acuerdo con el protocolo Del programa Nos vamos ahora A las llamadas telefónicas Que ya están entrando Y una vez que se terminen Agotadas las llamadas telefónicas Pues Vamos Como siempre Nos vamos A El protocolo El resto del protocolo Que es Los comentarios Del chat En vivo Pero vamos ahora Directora Tenemos llamadas Dice la doctora Claro Diciendo Que pregunta Tonta esa Vamos a las llamadas A través del 305 775 9696 En otro programa histórico Típico Del ático de Pepe Hoy aquí Comentando la historia Del cabaret Sanssouci Lamentablemente Fenecido Desaparecido Disuelto Extinguido Arruinado Arrasado Después del 59 Vamos a las llamadas Vamos a la primera llamada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame A ver Sí, estás ahí Hola Pepe Soy yo Heidi ¿Cómo estás? Heidi ¿Cómo estás? Cuéntame Mira, voy a ir la primera ¿Qué huele a la bárbara? Cogiste la primera Cuéntame Bueno Quería decir Que para ir A cualquier restaurante Eso no había que ser millonario Qué buen punto Heidi Mi mamá y mi papá En los años 50 Que no eran Eran clase media No eran ni siquiera media No eran ni médicos Abogados Ni nada de eso Ok ¿Cómo no eran? Conocieron a Sanssouci Y ella me contaba Y me contaba también Que fue a Montmartre Ok Varias veces fue a Montmartre Y a otro que se llamaba El Colmau El Colmau Es el españolito Que quedaba En Aramburu Entre hospital Y creo que En La Habana Vieja No, eso es Centro Habana Frente al parque Al lugar de mi casa Ahí, ahí estaba No, La Habana Vieja No, en Centro Habana Heidi Ajá En Centro Habana Bueno, yo Yo no No conocí nada de eso Yo sé que Lo que era Montmartre Está en completa Y nada más todavía De lo que ponen Las fotografías ahí Wow Y Y lo están cogiendo Como baño público Uy, eso Qué horror Qué horror Porque yo Oigo también A otros youtubers Que van Y enseñan Las cosas Las cosas de Cuba Ok Sí Y lo he visto Y está Es baratadísimo Wow Y ahí Dicen que El terreno Es de los rusos Y que los rusos No han hecho nada más Parece que le vendieron El terreno Se lo vendieron Se lo vendieron No sé Claro Claro ¿Sabes qué? ¿Cuáles son las cosas en Cuba? No, yo no sabía eso Que se lo habían vendido Pero bueno Esas son las cosas Bueno, eso fue lo que Dijeron la gente Que están enfrente En un Estaban en un lugar Que es el gobierno Y le preguntaron Y esto no van a hacer nada Y qué sé Y de cuándo Y dijeron No es que Este terreno es de los rusos Y no ha hecho nada Y qué sé yo Uy eso Está que es un baño público Ah Desbaratado 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 Qué cosa es Bueno Buenas noches Gracias Heidi Gracias por la actualización Y El colmado Que tú decías Para puntualizar Para que me escuche bien ahora Que parece que no me estás escuchando El colmado Al dólar donde yo viví Ocho años El colmado está en Aramburu Entre San Rafael Y la de arriba Que creo que es San José El colmado Muy agradable Españolito Yo fui mucho Porque me quedaba Al dólar de la casa Al dólar ahí El colmado Es un sitio Que adoraba Wayne Smith Porque Wayne Smith Pasa la luna de mil A los cincuenta En La Habana Se quedó enamorado En La Habana Después en el setenta y siete Setenta y ocho Es el segundo Jefe de la oficina de intereses No fue el primero Fue el segundo Ahí cuando regresa a Cuba Pero él está en Cuba Cuando se rompen las relaciones De Estados Unidos Con Cuba Se rompen Él sale en el ferry Que todavía El ferry Que salía Que era modernísimo Que ese programa Lo prometí Lo tengo que hacer acá Esperen el programa El ferry El ferry Que salía de El muelle de luz Diariamente Hacia aquí Aquí West En ocho horas de navegación Él se fue en ese barco Abandonó Cuba ahí Pero él Que pasó la luna de mil Con su esposa Como agregado cultural En la embajada americana Entonces Él confiesa En el libro Que tengo acá Que lo escribió él Que él se pasaba La vida metida Al colmado Porque le encantaba Al colmado Al colmado Le encantaba Ir allí Así que esto Un detalle anecdótico Pero el colmado Estaba O está No sé En Aramburu Entre San Rafael Y de arriba Creo que San José Así que por ahí va Gracias Vamos a la próxima Vamos a la próxima Llamada Ahora en este momento A ver Qué tal Cómo estás Bienvenido O bienvenida Cómo estás Buenas noches Pepe Olmo Cómo estás Bien Este Este tipo Es breve Lo que te voy a decir Este tipo De programa Es el que Yo creo Que es Lo que es La semilla De lo que empezó Siendo el ático De verdad Este tipo Es muy importante Es muy importante Porque ahora No es como No es como Solo cuando Transmitía por radio De Mambí Ahora hay la oportunidad De que te ven Muchas personas En Cuba Y es muy importante Esta información Porque Porque La historia De Cuba Está tan Pergiversada Pepe Que las nuevas Generaciones No conocen nada Para ello Es lo que le han dicho Lo que le han repetido Y lo que le han encuscado Entonces no conocen Nada de este tipo De De cosas No conocen La verdadera historia De lo que fue La Habana De lo que fue Cuba Si Los artistas De México De Argentina Querían actuar En Cuba Hubo un momento En que se decía Si tú no Si tú no triunfas En Cuba Tú no triunfas En ningún lugar Muchos Muchos artistas Ahí tú nombraste Algunos Muchos Jorge Negrete Estuvo en Cuba Tito Guizar Pedro Vargas Tintán también Pedro Vargas Cantinflas Estuvo en Cuba Errol Flynn Estuvo en Cuba Si te pones A ver La lista Es inmensa Ahí mismo Mencionaste A Narkin Cole Yo creo Que Narkin Cole Yo creo No Yo creo Que fueron Más de dos veces No tengo Tengo que buscarlo Pero a mí me parece La motivación De Narkin Cole De grabar en español Que grabó Aquellos Ojos Verdes Y esas cosas Nació en La Habana Allí Y grabó allí Incluso Incluso Se dice Que él tuvo Intenciones De mudarse A La Habana De vivir En La Habana Porque le encantó El sistema De vida Que había en ese momento En La Habana Que era Que hay muchos Que decían Que era muy parecido A la Bohemia A la Bohemia Francesa Es increíble Como Como de un Libretazo Como puede una persona Llegar Y de un Libretazo Acabar Con la historia De un país Pepe Es inconcebible La historia Y el progreso Que tenía Y todo lo que venía Tú sabes Que yo soy un ratón De laboratorio En eso Yo busco Todo lo que es De la Cuba Antigua Yo me he preocupado Por buscarlo Informarme Ver películas De esa época Los pocos videos Que hay Los pocos programas Que quedan Oírlo O escucharlo Porque es la verdadera Historia de Cuba Gracias a Dios Tenemos el ático Gracias a Dios Tenemos el ático Y Y tú te encargas De De Que esa memoria Esa memoria histórica No No se pierda Ya Ahora para terminar Por favor Pepe Empieza a escribir Claro Por favor Por favor Empieza a escribir Eso es más Importante De lo que De lo que estamos Pensando No hay nadie Que se ocupe De esos temas Empieza a escribir Aunque sea Déjalo escrito aunque sea déjalo escrito si sin editar claro que lo editará aunque sea déjalo escrito que después habrá quien se encargue, tú tienes familia tú no estás solo en este mundo un abrazo Pepe de verdad que este programa me removió me removió los cimientos porque yo yo añoro esa Cuba que tú sabes que por no pudimos conocerla lo único que tenemos es estas historias y más nada, un abrazo Pepe y buenas noches igual Olmo y a mi el feeling es igual, esto es una Cuba que en la cual aterriza a través de investigación o lo que me contaron mis padres y eso porque realmente esta Cuba ni tú ni yo ni la creo que la mayoría de la gente incluso que sean contemporáneas con nosotros no la conocimos porque Tropicana está ahí pero San Suicero fue por la ventana así es cuéntame la próxima llamada cómo estás a ver sí, qué tal sí, qué tal, cómo estás sí, sí, te escuchamos a ver, habla olvídate el retorno conversa ok, señor Pepe buenas noches y les felicito por su programa gracias siento hay veces pues somos personas que vamos juntos en el mismo camino a veces somos hermanos claro porque usted cada programa que haga tiene que ver conmigo y en mi vida estoy hablando de tal vez nadie le puede hablar de San Suicí ahora o hay gente que tenga pocas referencias pero mi suegro trabajó en San Suicí me da muchos recuerdos ok uno de los recuerdos que me trae es que una noche trabajando en San Suicí el jefe de la policía de La Habana le ganó 7 mil dólares porque era Dile de ese de ese de ese casino ok y el hombre dice que le sacó la pistola le dijo solamente un bésil como usted me pueda ganar este dinero ok dice que él se asustó pero al otro día cuando regresó este hombre que era jefe de la policía llegó vestido de civil y le dijo le pidió mil disculpas ok le pagó la operación a su mamá en la operación de su mamá y dice que era una una bella persona simplemente el hombre tenía dos tragos y el jefe del casino el hombre del casino le llamó la atención al jefe de la policía de La Habana ok ese era mi suegro eh le voy a decir una vez fuimos a tomar yo y él un café a una cafetería que se llama Villarreal que está en el Tuno y de alta ok cuando llegamos había el cartel que decía café tres centavos y él le dice él me dice mira cuánto vale un café tres centavos y sale un churroso eso comunista de la cola y le dice sí pero para hacer tres centavos y mis suegros se han fogonado y le ha dicho hay solamente un miserable y un asqueroso como usted y un envidioso no podía tener tres centavos en este país en este país así que vaya ya de la cola y coja las sobras que a ustedes le pertenecen se puso se enfogonó se enfogonó el señor y tengo muy buenos recuerdos de mis suegros muy buenos recuerdos y nada desde que tengo uso de razón creo que desde los 8 años soy anticomunista por eso cada vez que todo mi grupo siempre ha sido personas que están a favor de la libertad de expresión a favor de de vivir en libertad claro ok y así y yo usted no lo considero un hermano a veces me pregunto de donde saca tanta información porque muchas cosas que usted da yo tengo conocimiento de esas cosas ok y lo considero como un hermano historiador lo considero como un hermano verdaderamente yo mi trabajo soy camionero como muchos que hablan con usted pero llevo aquí en Miami con mi mi tiempecito y vi el programa de casualidad hace como dos meses pero me ha pegado mucho porque enseña la historia de Cuba la historia de Cuba y la historia de cuando era la Cuba cuando era Cuba la bella ahora Cuba es destrucción total muchas gracias y los felicito por ese programa de tanta historia y de tanto que hace falta para la juventud y para nuevas generaciones muchas gracias por su programa gracias gracias a ti agradezco tanto tu llamada y si para eso es lo que estamos tratando de hacer acá y eso que acabas de decir del incidente de los tres centavos ok bueno puede ser que haya habido alguien era muy difícil que no tuviera los tres centavos pero la cosa es que entonces llega esta revolución que supuestamente es para que todo el mundo tenga los tres centavos no es al revés es para que nadie tenga los tres centavos ese es el problema del comunismo que lo que hace es empobrecer la sociedad el comunismo la izquierda y el socialismo lo único que hacen es empobrecer la sociedad y por eso tenemos que estar en contra frontalmente de eso porque progreso nos trae lo que trae muchas lágrimas mucho sufrimiento mucho atraso y muchas dificultades y mira no afuera cuéntame la próxima llamada que tal como estas buena buenas noches Pepe Ángel que tal como estas Ángel Rodríguez muy buen programa lo único que te puedo decir que república que ella como la perdimos patria y vida y abajo el comunismo estoy de acuerdo con todas las opiniones que han dado los atiqueros ante de mí yo tengo 58 años y a mí maledicto nunca me pudo engañar porque yo investigaba por mi propia cuenta preguntándole a personas que cuando yo tenía 20 años 21, 19 18 les preguntaba cómo era el capitalismo ante de maledicto y el que me hablaba bien ya yo sabía que era de los nuestros y el que me hablaba mal del gobierno anterior sabía que eran comunistas y envidiosos como usted dice patria y vida abajo del comunismo maldita sea la familia Castro completa gracias quiero ser parte del jurado cuando lo juiciemos gracias gracias como siempre con tu con tu fervor ahí y si realmente es un desastre todo si que tal estás ahí adelante buenas noches manuel como estás bien muy interesante como siempre el programa mi padre mencionaba me mencionó unas cuantas veces el restaurante el no bueno el restaurante así no ese bueno tan sucio ok y estaba a Cuba como este señor argentino Luis Aguilés que yo hasta compro en casa ahí en en La Habana y entonces también sobre la pelea de Marciano con el niño Vardé lo que pasó fue que el niño Vardé hacía sparring con Marciano y haciendo sparring al niño Vardé se le fue la mano y y tumbó a Marciano lo novió y por eso después no quisieron echárselo al niño Vardé ah no sabía ese detalle que bueno que aclaras eso ok al boxeo y entonces bueno como como dijo Homo anteriormente se decía siempre que si quería triunfar a los artistas que tenía que triunfar primero en La Habana ajá así era eso fue lo que yo siempre he oído y y bueno pero bueno nos tocó la la noche como usted dijo una noche bien larga de 64 con la envidia y y también por la imposición porque en alguna parte fue impuesto la basura esa que que nos tocó bueno gracias 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 hermano por estar como siempre ahí y siempre concordamos el hecho de que no era un país perfecto aquí nada está pretendiendo otra cosa pero mejor que esta porquería si era oh mil veces como no cuéntame la próxima llamada que tal como estás adelante si que tal eh estás ahí que tal Pepe como están por ahí arencibia como estás tú fuiste a nosotros dime dime cuéntanos Pedro Pablo claro claro mira yo tengo primero una pregunta porque yo he leído por ahí que Batista había contratado a Meyer Lansky para que Meyer Lansky fuera el que vigilara de que los juegos en todos los casinos de la Habana y demás fueran legales o sea que no hubiera trampa en ellos y me parece que es algo lógico porque pues la mafia tiene que ponerle a otro mafioso y más importante para poder garantizar o si no le pasa que Lansky este claro cuando ve la cosa tan tan complicada dice no no me meto en eso mira también te puse en Facebook un bueno un fragmento de un artículo de Frank Alcote que fue publicado en el 2020 en una revista de la Universidad de Pittsburgh donde echa abajo el mito ese de que de la mafia en Cuba y ahí va a aparecer va a aparecer por ejemplo que el arrendamiento de los hoteles las inversiones de la mafia y demás te puedo decir por ejemplo que de los 42 hoteles que tenía la Habana la mafia solamente tenía inversiones en 7 de ellos y no lo tenía porque estaba lo prohibieron de que lo tuvieran en la Habana Hilton que por cierto estaba administrado por un cubano por la cadena Hilton pero un cubano emparentado con los Hilton ese era el administrador general de la Habana Hilton yo ubicaría a San Susi en Arroyo Arena yo lo ubicaría pero yo nunca estuve bueno en aquellos años yo tendría nada más edad para jugar a la bola a la pelota con los amiguitos míos etc no tenía no tenía no tenía para 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 eso pero es muy interesante y aclarar bien clarito bien alto y claro que la gran reunión de los mafiosos que aparece en la segunda parte del padrino como que fue en el hotel nacional y todo eso realmente no se hizo cuando Batista se hizo el 22 de diciembre de 1946 y en el blog mío para que usted cubano aparece quienes estuvieron presentes ahí no estuvo presente Loki Luciano que aunque estaba en esa época porque estuvo seis meses en Cuba y los norteamericanos el departamento estaba diciendo que tenía que deportar para Italia a Loki Luciano y demás y Grau decía que no que él había entrado legalmente y por qué y además tenía muy buenas relaciones con un hermano de Carlos Prío que cuando aquello Carlos Prío era el primer ministro de este gobierno de Grau bueno la cuestión es que ahí eso fue cuando el gobierno de Ramón Grau San Martín y que ah bueno fíjate que el departamento de Estado amenazó con hacer un embargo de medicina al gobierno de Grau si no deportaba a Loki a Loki Luciano bueno tú sabes que pero pero aclararlo muy bien porque todo eso de la segunda parte bueno cuando analice esa esa película bueno se podrá profundizar sobre eso de Olga Chaviano que oye eso le ponía la cabeza mala a cualquiera también era muy buena declamadora según recuerdo ok ok sí 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 muy buena pero pero muy muy buena y eso en San Susie en esta parte oscura es que no se sabe bien por supuesto ahí están gente que no quieren salir a la publicidad y ponen algún testaferro y demás si quieres conocer un poco más claro que con su óptica antivaticiana y demás puedes hablar con el doctor Gustavo León bueno bueno yo también yo también tú sabes que a veces he hecho dentro de la familia etcétera etcétera así que uno se bloquee un poco puedes hablar con él porque él fue cuando niño con su padre allá a San Susie y precisamente uno de los jefes de la mafia que era realmente lo que estaba detrás de San Susie le dice le dice poniéndole la mano en la cabeza por aquí dicen que nosotros somos ladrones pero ladrones son los que vienen después a que ellos a que ellos le pagaran eso es protección que para que no suceda nada etcétera para que todo vaya bien porque lo importante es que no haya problemas para los negocios de la mafia y ellos eran los que vigilaban de que no hubiera problemas con los negocios porque ahí era donde estaba la ganancia y además mira como se han hecho tan tan buenos países Mónaco o Monte Carlo y todo eso a mucha gente le gusta ir a la juega y realmente quienes son los que controlan la juega los salones de juego y todo eso y todo el mundo tranquilo y no te pongan más porque entonces genera empleos hay que acabar con toda una serie de mitos y situaciones y pluritos y pluritos por ahí ok bueno gracias gracias no solamente por la información sino por esta esta opinión de corte filosófico que acaba de ser muy claro respecto del doctor Gustavo León amigo personal que yo lo quiero muchísimo y yo no tengo otra cosa que decir que cosas buenas de Gustavo León que es un hombre más muy inteligente no solamente su carrera como médico sino más como investigador como historiador ha publicado varios libros y sabe muchísimo jamás yo lo he podido ver cuando en el micrófono encontramos en Mambí y llega y diserta ahí de su cabecita así que así es ahora habla 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 sin pararte escuchamos no no estoy bajando la fuente yo lo que quería decirle si como usted habla ahorita del año 59 el el primero de enero del año 59 que se lanzaron combates y acabaron con los parquímetros cuánta gente trabajaban en los parquímetros a cuántos trabajadores le afectaron lo dejaron sin trabajo ahora esa es la primera se metieron en Sanssouci y acabaron con todo lo que es el cabaret de Sanssouci y abate destruyeron todo aquello cuánta gente se quedaron sin trabajo y encima de eso después de Montmartre y cerraron los cabarets y dejaron sin trabajo cuánta gente después se metieron a milicianos y no pensaron en eso por eso es que yo me enciende la sangre hoy en día cuando yo veo que no yo me vengo para acá porque a los Estados Unidos porque estoy pasando hambre allá porque aquello está malísimo aquello está terrible chico y tu abuelo no jodió aquello porque tu abuelo acabó con aquello jodió todo aquello y tu padre no se metió a joven comunista y al partido y acabó y jodió todo aquello entonces esas cosas hay que pensar por eso yo me entiendo y a mí esas cosas me enciende porque fíjese mire ahora de casinos playas hoteles usted cree que si maledicto no hubiese jodido todo aquello como lo jodió esa gente hubiesen tenido allí casinos y hubiesen tenido hotel y todo la isla de Cuba que Cuba estaba tenía mejores carreteras mejores vías mejores playas mejores costas como manzanillo sin fuego sin fuego holguín como hubiera sido Cuba en estos momentos hasta el final de río en viñales hubiesen hoteles una maravilla chico habría sido una maravilla si el dinero estuviera rodando ahí la gente no sería de Cuba no se habría de Cuba nunca exactamente Pepe por eso yo yo lo oigo usted yo me enciendo porque yo digo está pensando lo mismo todo todos 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 pensamos igual todos pensamos igual somos de todas maneras por otro lado es una pura verdad somos la mayoría somos la mayoría la mayoría somos la mayoría somos la mayoría nos quieren acá somos la mayoría por lo que vienen aquí a Jodeleto Jodeleto oye gracias gracias por bueno encantado Pepe de haberlo hablado con usted gracias 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 director a la última llamada de todas maneras lo que estaba comentando ahora este oyente no aquí nunca aquí siempre hemos dicho que los cambios tienen que ser a través de las urnas aquí no hemos dicho otra cosa el que diga otra cosa está inventando que uno diga como hemos dicho en otro momento que puedes tener harta a la ciudadanía y que puedes conducir a que la ciudadanía responda de esa manera que dice este amigo eso es otra cosa y eso yo si lo digo no puedes ir acorralando a la gente pero no aquí nunca he propuesto otra cosa que no fuera lo que se hace aquí que es lo que ha pasado durante mucho tiempo que es a través de las urnas y salimos el que uno no el que uno no quiera y si sale y si sale el que uno no quiere hay que aguantarlo que se va a hacer ya mismo ha pasado lo que ahora quieren al revés quieren que sea uno solo constantemente ahí eso es lo que no con eso no podemos estar recuerdos porque que bien claro que aquí hemos dicho lo que hemos dicho como suelo decir decimos lo que decimos a pesar de que vamos a parar aquellos que dicen que uno dijo no lo que uno dijo sino que uno dijo lo que ellos dicen y tienen que tener cuidado vamos ahora en este momento a si son ellos los que tienen que tener cuidado no nosotros aquí está Waldo Waldo buenas noches Pepe viendo desde Chile mis saludos cordiales que bonito tiene una banderita chilena que es una bandera tan bonita Pedrito Pérez esa es la esquina de 222 y 51 en la lisa es lo que está diciendo en la esquina 222 y 51 en la lisa hablando de cabaret comenta Rolando Santana la lola de la canción de Menelo es el hermano lo que mata la lola de la canción de Menelo no la matan lo que matan es a a su novio que lo mata rico el malo Dene González Sanssouci la segunda referencia que bueno gracias agradezco tanto ahí está Sanssouci y la calle 222 terminó como piquera de taxi en los 90 ella no estaba ahí pero mira que lo pasaste por delante el canal de las emociones bienvenida mi querida te tengo que invitar acá ok porque no mis padres eran punto fijo en Sanssouci tengo entendido que era en la calle 222 oye que buena referencia y la avenida 51 donde se cortaba para convertirse en 49 que buena que buen apunte ya van 3 ya van 3 Macorina que manera de ver carros a ambos lados a las aceras ni una bicicleta de bambú se ve por ahí mira aquí está era así por eso es que todavía fíjate que estas alturas siguen siendo todavía como el emblema de Cuba la cantidad de carros y con todos los que han desaparecido ahí está señores que maravilla Helen Chatelda viví 46 años en San Agustín en la Liza esos dos arcos que mostraste son actualmente la tienda de piezas de autos multimarcas en la avenida 51 la calle 222 evidentemente vosotros tenéis razón más una referencia ya diciendo que 51-222 Adrián Díez Pepe es un matancero por lo nuevo también por lo nuevo caray después del puente Tirre ahí en la calle Tirre que corta por lo nuevo que bien y la avenida San Luis la calzada San Luis Ubelio Núñez comenta dice he estado en Las Vegas y me imagino que La Habana pudiera haber sido mucho mejor mucho mayor si no hubiera llegado al Comunicor claro son entidades distintas Las Vegas Las Vegas pero si iba a ser Las Vegas el Caribe sin duda Natalia mi abuela me contaba que el cabaret San Susi estaba lleno de historia y de nostalgia llegó a ser uno de los más famosos del mundo que grandes artistas nacionales y internacionales pasaron por ahí y era de esa manera así fue gracias Natalia gracias Natalia que bien que belleza me da ver esas imágenes pensar que en lo que tuvimos y lo perdimos nada ha quedado para estas nuevas generaciones solamente fotografías y a veces ni fotografías sabes y recuerdos gracias Pepe era necesario este programa gracias Natalia hay más programas de este corte Shafar si Pepe saludos de Filadelfia yo estando en Cuba como todo habanero lo busqué y lo encontré desafortunadamente el famoso cabaret solo quedó las dos columnas de la entrada principal sin nada más o sea lo que es dentro lo demolieron pero fíjate que ahí detrás hay una casita de techo ahí techito de 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 Texas podría ser esa o lo que quedó originalmente esas tres y fíjate que la entrada es bonita excelente programa y magnífico conductor comenta Alexander Pérez gracias Alexander un abrazo para ti Natalia vuelve dice celebridades extranjeras como Fran Sinatra Anarkin Cole Mario Moreno Tiflas Libertad Lamar y muchos más me imagino que la crema y nata del momento pasó por el cabaret pasó por ahí Anarkin Cole se presentó en Tropicana y grabó yo hice el programa para Radio Martí el programa de Natin Cole en Cuba conté todo cómo fue que fue la discográfica la primera vez la segunda las canciones que escogieron todo eso lo conté Logisir es como siempre que está proponiendo que den like 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 gracias Sergio Colás si existe Copacabana y el Chateau Miramar o sea eso se refiere a esto que estoy diciendo que estaban al lado yo no sé si el Aquarium por ejemplo el Aquarium existe todavía el Aquarium que era una casa de una personalidad del pasado Manuel Menéndez mi suegro lo comenta dice que en paz descanse de descendencia italiana o sea de ascendencia italiana y no relación con la magia con la mafia trabajó en San Susi hablaba cuatro idiomas y le encantó conoció a Benny arrolando a Benny More arrolando la serie etcétera gracias Manuel por el comentario tiene una base para ahí Andrés Sánchez Pepe atrás de San Susi en el parqueo hubo una base de Chevy en el 70 no recuerdo gracias Andrés la base que yo recuerdo de Chevys en los charrores argentinos que eran los taxis la que yo recuerdo estaba exactamente en 51 daba la caída estaban en 51 y 208 después las desactivaron como en el año 86 por ahí había una ahí puede ser Francisco Real San Susi en el 63 era una unidad militar de logística mira eso no se ve que habían convertido eso otro detalle más para la reconstrucción de la historia Manuel Carvajal Gómez el Copacabana fue después la escuela de becarios Arbelio Ramírez en la actualidad el Hotel Copacabana Copacubana que está en tercera y 44 entonces ese es otro el que yo digo estamos hablando tercero y 44 el que yo digo es primer y 60 al lado del acuario esta es otra edición ok pero si todo eso lo llenaron de becados o becarios que es lo correcto Alberto Mendoza pide también que demos like 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 gracias Alberto pero para ahora en Sibia Nakin Cole visitó dos o cuatro veces a Cuba Nakin Cole se dice que quería vivir en Cuba yo que sepa sé dos veces una vez fue en el 56 pero tengo que averiguar puede ser que estaba cuatro veces ¿por qué no? Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez padre y vida bajo el comunismo que república que ya y como la perdimos comenta Ángel Félix Díaz ahí tiene la bandera en el pecho el sueño de Pepe y eso es realidad hacer radio en televisión que bien que bien gracias Félix que buen comentario ese Jitka Jitka Benítez había allí en ese lugar una base de taxis hace siete años cuando me fui de Cuba o sea llevando referencias acerca de eso dice mi abuelo vivía en Punta Brava cada vez que pasábamos por allí en Guagua nos contaba sobre el cabaret entonces sí fue evidentemente una base de taxis pero como esto fue en los 90 yo no recuerdo esa base la que recuerdo es la de 51 de 108 Vivian González mi suegro que fue el hombre más emprendedor que he conocido tenía su auto del año y recogía a los personajes que necesitaban ser undercover hombres casados ejecutivos ese guajiro fue genial mira tú que que buena cosa gracias Vivian por el comentario que interesante que interesante Deine González muchas gracias Pepe por estas clases magistrales de historia comenta Deine González Juan Manuel Rodríguez ahí estaba una agencia de venta de partes y autos que se llamaba multimarcas o sea evidentemente las coordenadas se están juntando usted tiene razón con estas actualizaciones que yo necesitaba francamente hola comenta UD 52 si vengan a Canarias quiero conocer mira hasta allí está en Canarias quiero conocerlos a todos I wanna be I wanna be where the people aren't gracias Yuri claro que sí te vamos a ver si vamos a Canarias así que nos vamos a encontrar ahí un abrazo Pedro González gracias Pepe gracias Mili sus programas son clases magistrales no importa el tema son verdaderas enseñanzas de lo que fue nuestra Cuba y lo que podría ser nuestra pata actualmente lo que pudo haber sido lo que pudo haber sido no lo fue gracias Pedro Adrián Ruiz Anglada señores estará conectado con Anglada pelotero acaba de ser en este momento un super sticker gracias Adrián te agradecemos mucho Roberto González buenas noches Pepe fascinante el tema de hoy muchas gracias gracias Roberto por el comentario Bernardo Hernández en Montmartre posterior restauramos Q y van a hacer un hotel bueno tendrán que reconstruirlo todo que nos comentó Heidi que está que es una ruina Pedro González he conocido personas y la historia de San Susi gracias a ustedes así conocemos mejor nuestra historia republicana para tener todas las razones del mundo para aborrecer el castrismo y el comunismo tiene todas las razones así todas las razones del mundo todas Ernesto González muy bueno por ese programa gracias Ernesto por el comentario Macorina hay que declarar este programa patrimonio gracias Macorina hay que declarar el programa patrimonio de la verdadera historia cubana el ántico de Pepe ay cara ustedes me hacen gracias gracias Macorina Marcos C. Beso el like señores y señores para que sigamos yendo al cabaret gratis con Pepe que bien que bien a este cabaret San Susi gracias Marcos Alfonso Carrasquero recomiendo vehementemente seguir este programa jóvenes y adultos el profesor Pepe Forte todo un catedrático en cualquier universidad del mundo cubano vanero gran latinoamericano y ciudad universal cuántas cosas gracias Alfonso tengo una cuestión pregunta Carl River el estadio carrito por estar ahí Pepe Mili y a Tiqueros buenas noches Pepe a mis padres les encantaba San Susi Tropicana etc alrededor de los años 60 tenemos buenos amigos en San Agustín y pasaba frente a lo que fue San Susi San Agustín esta barriada que la desgraciaron Carlos Mesa Pepe que desgracia le tocó a nuestra patria tan bella isla como has hecho recordar a mis padres con este programa claro que si San Susi caray dice Nightclub Casino Night Rit y Jorge que continúan pues por ahí creo yo gracias acaban de hacer en este momento como siempre Rit y Jorge acaban de hacer un super chat que dice hola Pepe Mili nos encanta ver estos programas y ya que no tuvimos la suerte de vivirlo nosotros cariño siempre Rit y Jorge y me sumo a tu brigada Rita y Jorge yo tampoco viví esto te cuento tampoco tampoco pero Valor en Sibia ah el cover de los 50 de Tropicana o sea el minimum charge era 3.50 es decir esos cabarets no eran para millonarios o clase alta claro que si tienes toda la razón así es muera bella Tropicana Tropicana viene en camino Mercedes Negrón dice maledicto acabó con Cuba entera claro que si acabó con ella y dice patria y vida Mercedes Negrón gracias claro que si pero Valor en Sibia en su primera visita a Cuba Nightclub Casino fue artista exclusivo de Tropicana en la segunda actuó en San Susi ok perfecto que bien Judi 52 que grande Pepe gracias Judi gracias Carl River really good show Pepe gracias Carl River gracias que bien Carlos Ríos que bien en español Robert Sánchez muy buen programa cuantos recuerdos gracias Robert un abrazo y vamos a ver ahora bueno señores hemos llegado al final de este programa un nuevo programa otro más dedicado hoy a la historia del cabaret San Susi Verónica González conocí la esposa de un capitán del San Susi un señor bien elegante siempre le saco corbata pero nunca habló de eso parece que se traumatizó cuando acabaron con el cabaret lo destrozaron a batazos viejo y acabaron con todos los casinos que por cierto ahora que menciono eso el cubano es jugador el cubano encanta jugar yo aparentemente ese chip no lo saqué pero el cubano le gusta jugar lo jugaba toda la vida tuvo que hacer el programa seguir investigando estoy en ello de los casinos de Cuba era una maravilla por ejemplo el domo donde se encuentra el domo que está en la entrada del Riviera ese era el casino bello y lo que es judío el salón rojo del Capri ese era el casino ok una maravilla y la gente iba a jugar saludos el camionero de Houston es rojo Fonseca Fonseca gracias un abrazo quiero como siempre y Juan Tellez dice gracias por tu programa como siempre señores quiero agradecerle tantísimo a la legión de camioneros que son de lo más fiel que tiene este programa que siempre están al tanto a mí me complace mucho entretenerles yo que tengo alma de camionero y que he manejado tantas carreteras de Dios en el planeta y en Estados Unidos los puedo imaginar los que están en la costa oeste todavía tienen luz pero los que están para acá ahí que les gusta manejar de noche con el ronroneo el motor del camión iluminados apenas por la luz que le da la pizarra del camión manejando y frente a sí la carretera tragándose el camión bajo las luces de la noche y yo acompañándoles con esta narrativa que es tipo radio y por eso me ponen y no tienen que mirarme que es la cosa buena y van escuchando el programa y los que no paran el rest area y se van atrás a su cabinita y ponen ahí la computadora y me ven gracias a todos Dios les bendiga seguiremos con programas de este corte que es lo que es lo que ha sido siempre este programa lo que ha sido y lo que pretende seguir siendo con estas historias así que tendremos otro tema de este corte espero que siempre haya temas así muchas gracias buenas noches muchas gracias y bye bye